Luego de que el presidente de Estados Unidos planteara la posibilidad de pasar una reforma migratoria, la comunidad hispana se ha preguntado qué pasaría y cuánto costaría tener los papeles de este plan de Joe Biden. Ante esta incógnita, Mundo Hispánico contactó a dos abogados en materia migratoria para explicar sobre los costos y en qué consiste este plan propuesto por el presidente Joe Biden. ¿En qué consiste el plan de reforma migratoria del presidente Biden y cuánto costaría el proceso? El plan que propone el presidente Biden son cinco años de protección con un permiso de trabajo, tres años de residente y después aplicar para la ciudadanía. Bueno, esto se oye muy bien, pero necesitamos que el Congreso lo apruebe. Por otra parte, nos están preguntando que, bueno, y más o menos cuánto la gente tendría que tener a mano para poder evitar caer en manos de agiotistas que les cobren para poder arreglar y que les cobren unos intereses altísimos. Nosotros estamos calculando que aproximadamente deberían de tener a la mano unos cinco mil dólares para poder pagar a los costos actuales de inmigración. Sería un poquito menos de mil novecientos dólares, casi los dos mil dólares por persona, más los costos que cobraba el abogado que usted contrate, que puede hacer a lo mejor planes de pago y pagos mensuales. ¿Puedo pagarle a inmigración en plazos? Realmente inmigración no permite pagar ningún tipo de aplicación a plazos. Lo más que permiten hacer es que la paguen entonces por tarjeta de crédito. No necesariamente entonces tengan que pagarlo en efectivo, money or other, cheque de cajero, nada así, pero ellos no permiten realmente pagar nada a plazos. Lo que sí va a ser interesante es ver si ellos van a permitir entonces que la gente no tenga que pagar por razones entonces económicas, pero ellos se han puesto bien fuertes en los últimos años con entonces eliminar el costo. O sea, la probabilidad entonces de que ellos hagan algo similar así con una reforma es muy bajita. ¿Puedo hacer los trámites ante inmigración sin abogado? Yo asumo que hasta cierto punto sí va a ser algo que van a necesitar por lo menos asesoría. No creo que sea algo que simplemente puedan llenar por su cuenta y ya, pero nuevamente es imposible saberlo, es posible que sea algo súper sencillo, pero nuevamente piénsenlo de este punto. Si obtener un permiso de trabajo es tan complicado, lo que la reforma sería una residencia. No creo que el gobierno lo vaya a hacer excesivamente fácil para que tantas personas obtengan la residencia, aunque sea condicional. De igual forma, el abogado recalcó que tiene que estar pendiente y no dejarse engañar prometiéndole hacer un proceso que aún no ha sido aprobado. Esto pues nadie les puede cobrar por una asesoría, por algo que todavía no existe. Traten de estar al pendiente pues aquí en Mundo Hispánico. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía Somos Amigos promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante.